¡Suscríbete al canal! ¡Chicas, venga, empieza el lío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Eres Des? ¿Por qué invades mi espejo? Nunca había visto nada como esto. Óptimo entusiasmo, pésimo momento. ¿Esa no es la del camerino de ayer? Quiero estar ahí arriba. Quiero hacer eso. La cuestión es... ¿Tienes ese talento? Te toca. ¿Qué está haciendo ahí arriba? Presentarse a la audición. ¡Eh, Dave, corta! ¡Un segundo! Dime lo que estás buscando. ¡Alguien que pueda seguir una coreografía! Baja el telón. Venga, vamos. ¡Espera! Sube el telón. No me habías dicho que cantaras así. ¡Bien! ¿Por qué te emocionas tanto? Va a sustituirte. Toma, ponte esto. Has arrasado. Gracias, Jack. Te gusta. Mola ser chica, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Y recuerda, no aprietes... El gatillo. El gatillo. El gatillo. ¡Suscríbete al canal!